y realiza investigación aplicada en el área de ingeniería de software, es especialista en dimensionamiento y estimación de proyectos de software, así como evaluación de factibilidad y desempeño de proyectos. Francisco es el primer mexicano certificado en el estándar de medición de tamaño funcional de segunda generación COSMIC International Advisor Council para México ante el Common Software Measurement International Consortium y es representante en el Work Group 12 del ISO-IS Joint Technical Committee de México. Tiene experiencia de más de 16 años en desarrollo de software financiero de desempeño crítico, laborando para Banco de México en las áreas de sistemas de la Dirección Operacional de Banca Central y de la Dirección General de Emisión y colaboró en la implementación de MACTICS en el IMSS. Actualmente es socio fundador y director general de la empresa Spingere, la primera organización especializada en la consultoría y capacitación en dimensionamiento, evaluación y estimación de proyectos de TI, tanto en México como en Latinoamérica. Como ven, Francisco es un gran experto en el tema y el dimensionamiento de software es uno de los factores críticos para el éxito de nuestros proyectos. Entonces los dejo a cargo de un gran ponente, Francisco te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Vane. Bienvenidos a todos. Esperemos que les sea de interés esta ponencia. Bueno, pues ya después de la presentación de Vane, así se llama el webinar, Aprendiendo a Dimensionar Software. Esta es más o menos la agenda que tengo preparada. No sé si me pudieran enviar también si se oye bien, si se está escuchando bien nada más para saber, supongo que sí. La agenda es, vamos a tratar de identificar cuál es el problema o a decir cuál es el problema de medir y estimar software, qué y cómo podemos o qué podemos medir del software, de qué se trata el método COSMIC, qué importancia tiene la medición del tamaño del software y cómo está COSMIC en el mundo, principalmente en México, ¿no? que nuestro foco hoy de intención es tratar de mover a México hacia este centro. Bueno, para empezar, el pensamiento general que se tiene hoy en día todavía al respecto del software es que el desarrollo del software es un arte. A mí me enseñaron eso en la escuela, que el software es un arte y hoy todavía me han encontrado gente que piensa eso. Hay muchos que piensan que es un producto más intelectual que físico y que está influenciado por muchas variables y la mayoría son subjetivas o cualitativas, que es algo muy complejo, etcétera. Todo esto es una discusión, sin embargo, hay una situación que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de ingeniería, nosotros no fuimos a un taller de artesanía. Nosotros fuimos a una escuela para estudiar ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que seguir una serie de principios alineados a la ingeniería. No es que el software como tal sea un arte, pero bueno, hay unas discusiones por ahí que se tocan al respecto. A lo que hago alusión a esto es ¿por qué? Porque el caso de la luz, que todos estamos familiarizados, el caso de la luz es un fenómeno físico. ¿Y la luz? Para determinar la velocidad de la luz, no pudiéramos determinar la velocidad de la luz poniendo a una persona con un switch para que prenda o apague la luz y otra persona con un cronómetro para ver cuánto se tarda. Para medir la velocidad de la luz, lo que usamos es un modelo, el modelo ondulatorio de la luz. Es un modelo matemático que está sustentado, creado, que considera los mejores o el mayor conocimiento que se tiene al respecto de la física y de las matemáticas. En ese sentido, estamos midiendo algo físico con unos mecanismos teóricos, matemáticos, estamos llegando a determinar la velocidad. Entonces, esto hace que para el caso del software, o sea, necesitamos buscar entonces que un, el modelo con el cual vamos a medir o estimar el software tenga tres elementos que son las características de este, de estos modelos, como el caso del modelo ondulatorio de la luz. Que tiene un concepto bien definido, que sea claro, que nos representa adecuadamente la realidad. Normalmente, nosotros estimamos y medimos el software con el juicio de experto. Eso, principalmente, pues no está bien definido, porque depende de cada una de las personas, de la experiencia que cada uno tenga. Y no siempre representa la realidad, porque si yo hoy choqué, pues a lo mejor el impacto que puedo ver en un software, podría ser distinto de uno que estoy en un día que descansé muy bien, que no choqué, que desayuné muy bien. Todo eso afecta al tema subjetivo. Que tenga un procedimiento de medición generalmente aceptado, que esté bien fundamentado y que pueda ser reproducido. Por eso el modelo ondulatorio de la luz que les comentaba. Ese está fundamentado sobre temas físicos y matemáticos, que están hoy bien sustentados. ¿Quiere decir eso que nunca va a cambiar el modelo ondulatorio de la luz? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si adelante se genera otro modelo, deberá de justificarlo también que el anterior quede en desuso. Y deberá de no solamente justificar la medición de la luz, sino todo lo que está alrededor. Por otra parte, necesitamos que tengan unidades consistentes, claras o etalones. Etalón es una referencia. Es decir, con el tema de la velocidad de la luz, nos la dicen que son metros por segundo, kilómetros por segundo. ¿Por qué? Porque sabemos, conocemos esas unidades, son unidades estándares. Yo no pudiera decir que la velocidad de la luz son mil pasos por segundo. Eso no es, porque no son consistentes, no son referentes. En conclusión, el software es posible que se pueda medir y estimar. Lo que realmente nos falta es tener buenos modelos que nos representen adecuadamente la red. Bueno, esto de a pie para entrar de lleno a temas, ¿no? Voy a presentarles aquí una analogía donde tengo tres figuras, dos del lado izquierdo que son iguales, el doble tamaño, y una del lado derecho, que es equivalente al tamaño de la más grande del lado izquierdo. Esto sería la más pequeña, esta es el doble del tamaño de la anterior, y esta es del mismo tamaño que esta, solamente que distinta. La cuestión aquí es, esta de 200 metros, si yo fuera a contratar para pintarla, y me dijeran, son 200 metros, y el metro cuesta un peso, yo ya sé que la pintura, o sea que todo me va a costar pintarla un 200 pesos. Esta que cuesta 400, digo, esta que mide 400 metros cuadrados, haciendo la analogía yo puedo determinar perfectamente que me va a costar 400 pesos. ¿Por qué? Porque tengo unidades estándares, ¿sí? La pregunta aquí es, ¿cuánto me va a costar pintar esta? También mide 400 metros, eso ya lo sé, pero tiene una diferente forma. Eso me implica que existen otros costos adicionales. A lo mejor yo voy a necesitar un andamio para subir a las personas, o voy a necesitar un seguro para las personas que se suben. Eso puede ser que el costo me lo eleve. Sin embargo, no es por el costo de la pintura, por pintarlo. El costo de la pintura siguen siendo 400 más los costos adicionales. Estas relaciones las podemos hacer gracias a que tenemos unidades estándares conocidas, aceptables, de medición de distancia. Ok. ¿Qué pasa entonces con el software? Bueno, antes de que, ¿qué pasa con el software? Entonces, ¿qué tenemos o qué sabemos que es el tamaño? El tamaño va a depender del propósito y del alcance. Y van a decir, ¡ay, eso no es cierto! A ver, vamos a poner aquí el ejemplo. Para esa misma que mide 200 metros cuadrados y lo registramos para pagar los impuestos, si yo quisiera poner el aire acondicionado, no se lo voy a poner a la parte que tiene el jardín. Entonces, para eso, a lo mejor son 170 metros cuadrados. Y si yo voy a anunciar el espacio en un periódico para venderlo, tengo que describir la cantidad de espacio habitable, son 150 metros. Pero es la misma casa. Es la misma casa. Entonces, depende del propósito y el alcance, eso nos va a representar el tamaño. Ok. ¿Por qué podemos hacer esto? Tenemos unidades iguales, tenemos diferentes alcances y propósitos y, en consecuencia, diferentes tamaños. Ahora, para un software, yo tengo distintas... ... que interactúan con el software. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de ellos tiene una vista del mismo software que se va a hacer. Eso es importante porque es probable que para cada uno de ellos haya un tamaño de software diferente. ¿Sí? ¿Qué es el ejemplo anterior que poníamos con la casa? Dependiendo del alcance o del propósito, el tamaño es distinto. No quiere decir que el software sea diferente. El software es el mismo. Igual la casa. La casa era la misma. El tamaño es el que es diferente. Bueno. Entonces, ¿qué es el tamaño del software? Hoy, ¿cómo sabemos si un software es más que otro? Por el tamaño de la caja, por el color, por qué no lo vende, por dónde está mostrado. Es una pregunta muy importante y es muy importante porque nos refiere a una característica del software, la única característica del software que hoy puede ser medida mediante estándares. Muchas de las otras características del software como calidad, mantenibilidad, todo eso, no es que no se puedan medir, es que no son estándares para medir, son estándares descriptivos que te describen qué implica la calidad. Te dice el ISO 25000 una serie de categorías para la calidad de construcción o para calidad... Pero del software, entonces, ¿qué podemos medir? Básicamente del software podemos medir dos cosas. Elementos técnicos y elementos funcionales. Los elementos técnicos, es decir, líneas de código, clases, módulos, hojas de descripción, hojas de requerimientos, quieran. Esto es algo que podemos sentir, ver y mencionar, ¿no? Directamente. Pero esto no es significativo, es significativo solamente para los desarrolladores. Porque yo al administrador, al usuario no le puedo decir, hoy programé dos millones de líneas de código. Hoy generé 300 clases. Hoy desarrollé dos módulos. Eso no es significativo para los usuarios, ni tampoco, muchas veces, los administradores de proyectos. Además de esto, los elementos técnicos tienen pobre portabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una línea de código en Java no es equivalente a una en COBOL, no es equivalente a entre una y otra persona, porque dependen de la experiencia de cada una para programar una línea, ¿sí? Por otro lado, se conocen de manera precisa hasta que se termina el proyecto. O sea, yo solamente puedo saber cuántas líneas de código se tuvieron de manera exacta hasta que acabó el proyecto. ¿Cuántas clases hasta que acabó el proyecto? Antes no se puede. Y esto es una debilidad muy importante, porque la de dimensionar te sirve para estimar. Y si yo puedo dimensionar hasta que ya acabé adecuadamente, pues obviamente mi estimación ya no me sirve. Por otro lado, no hay estándares internacionales. No hay un estándar internacional para saber qué si es una línea de código o qué no es, qué si es una clase o qué no es, qué si es un módulo. Bueno, ni un caso de uso. A veces hasta en la misma organización los casos de uso son distintos. No hay estándares para eso. Ok. Entonces, al respecto de los temas funcionales, sabemos que la funcionalidad, lo que tiene en mente el usuario, es la funcionalidad que quiere o que pretende obtener de un sistema. Esa funcionalidad es la misma que se le va a dar seguimiento durante el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es relevante para el administrador de proyectos. Si pudiéramos dimensionar o dividir o fragmentar la funcionalidad, se le puede dar seguimiento a esa funcionalidad como parte de la administración de proyectos. Esta funcionalidad se puede conocer a alto nivel, pero desde el principio del sol. Por otro lado, es portable la funcionalidad. ¿Qué quiere decir que es portable? Que si yo desarrollo una funcionalidad en Java o en COBOL o en Windows Mobile o lo que quieran, la funcionalidad es la misma. Lo que cambia es la tecnología. Puede ser medida temprano, como les comenté. Los usuarios tienen una idea vaga de la funcionalidad, pero es la funcionalidad lo que les importa. Y además está basada en estándares internos. Entonces, es recomendable, mucho más recomendable medir temas funcionales o elementos funcionales. Aquí les presento la historia de la medición de los métodos tamaño funcional. ¿Por qué de los otros no? Porque no tiene caso. Todo eso es anterior a 79. En 1979 se generaron el tema de Function Points. Espero que a muchos lo hayan escuchado. El tema de Function Points surgió con un modelo estadístico que desarrolló IBM para 22 proyectos. Como trabajaba IBM en ese momento y con ciertas características de los proyectos, principalmente que eran proyectos Management Information System o proyectos MIS. Como no todos los proyectos de software eran MIS, pues empezaron a generarse distintas derivaciones de esos modelos, ¿no? Para tratar de abarcar otros dominios de las aplicaciones. Además de eso, pues bueno, se fueron generados en IBM, pero no todas las entidades operan como IBM. Aunque yo conozco hoy en día empresas que están estimando data warehouse con Function Points. Y los data warehouse, pues en 1979 ni existían, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, ese es otro tema. Este es el chiste que fueron evolucionando, generando distintos mecanismos, hasta que en el año 2000 la hizo, junta a todos los expertos que habían participado en esta primera generación y les dice que necesitan determinar cuál va a ser el estándar para medir el software. ¿Por qué? Porque eso está deteniendo el cálculo de productividad y la madurez de la ingeniería del software, cosas así. Entonces, en el año 2000 se juntaron y lo que definieron fue que ninguno de los existentes podía ser un estándar. Y no podía ser un estándar porque no estaba la definición de lo que era tamaño funcional. Entonces, por eso se generó el ISO 14143. Este uno está en ISO. Donde se especifica qué es el tamaño funcional. Después de esto, estas mismas personas que habían participado en la, habían tenido la experiencia en desarrollar esto, generaron un nuevo método de medición, sumando la experiencia de todos y tomando como base el estándar de medición tamaño funcional, que es el 14143. ¿Por qué es relevante esto? Porque se hizo la división entre la primera generación y la segunda. La primera generación, todos los mecanismos son principal, los mecanismos de métodos de medición son principalmente estadísticos. De todos esos, solamente estos cuatro que están aquí hicieron adecuaciones para adaptarse al estándar y convertirse en estándares. Pero todos son estadísticos. ¿Qué quiere decir que son estadísticos? Como ejemplo, si yo me midiera con las tablas de estatura de Alemania o de Noruega, seguramente voy a obtener un resultado. Lo más seguro es que me aplique o que no me sea significativo. Esa es la debilidad de estos métodos. No quiere decir que sean malos, no quiere decir que no sean estándares. Esa es la debilidad. Obviamente hay algunos estudios ya a nivel que demuestran que algunos tienen algunos problemas en cuanto a su conformación, en cuanto a los mecanismos. Recuerden que platicamos que deben ser unos métodos generalmente aceptados y matemáticamente válidos. Hay algunos que presentan algunas deficiencias. Pero bueno, después de la segunda generación surge Cosmic. Cosmic lo que hace es aprender de todos los métodos previos y generar un método basado en la representación del software. No en estudios estadísticos, en la representación del software. Y hoy no los tengo de frente, pero casi estoy seguro que nadie me va a poder decir que conoce un software que haga algo diferente a que meta datos, muestre datos, guarde en memoria o en algún dispositivo y obtenga de memoria o de algún dispositivo. Porque es... todo el software hoy en día opera así. Entonces, esa representación es la que utilizó Cosmic para generar el método y entonces es un paradigma importante porque ya no está dependiendo de las estadísticas. Hoy en día Cosmic surge con la versión 1, en 2012 se generó la versión 2, 2007 la versión 3, 2009 la 3.0.1 y hoy en 2014 se está liberando la versión 4. Todas estas tienen una consistencia en cuanto a su conformación. De hecho, los principios no han cambiado. Más bien han sido clarificaciones. Esa parte es muy importante. Porque lo que tengan medido con la versión 1, pues les sirve todavía. Los dominios de aplicación en la primera generación estaban acotados a los proyectos MIS. Con esta nueva generación, con la segunda generación, el dominio de aplicaciones que pueden utilizarse se amplía y por definición Cosmic tenía unas limitaciones para cuando el proyecto o el software tenía una gran cantidad de manipulación de datos o que era muy complejo. Y esto es claro porque no hay estándares para medir la complejidad ni tampoco para medir la cantidad de manipulación de datos. Sin embargo, en prácticas reales se ha demostrado que sí ha generado buenos resultados, incluso con eso que se tenía pensado que pudieran ser eliminaciones. Si a alguien le interesa, con mucho gusto puedo compartir información al respecto de cómo se han resuelto. Si no, en la página del grupo se las mencionaré al final. En 2012 se hizo un estudio con todos los estándares que estaban. A los estándares se les evaluaron distintas cosas, como por ejemplo, la calidad, si tenían estándares de cómo estaba la guía, el esfuerzo para implementarlo, todo eso. Y si se fijan, Cosmic fue el que salió más alto. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, una razón fundamentada, digamos documentada, por qué Cosmic está generando un gran impacto, porque tiene un mejor complemento de todos estos elementos que lo hacen una buena opción. Bueno, en el Cosmic News, en septiembre de 2013, se está identificando que Cosmic se está utilizando para resolver algunos problemas que los mecanismos de primera generación no están dando resultado. Entonces, para eso se los puse aquí nada más de referencia. ¿Cuál debemos utilizar antes que mecanismos? La realidad es que cualquiera que sea estándar lo pueden usar. La referencia o la analogía que yo hago aquí es, los mecanismos de primera generación yo los veo como si fuera un Ford Mustang de los años 70's. Están muy bonitos, a mí me gustan mucho, pero no sé si alguien quisiera con el tráfico que hemos tenido últimamente, estar con un carro de 8 cilindros, aunque está muy bonito, en la Ciudad de México. Sin embargo, este carro también está bonito. ¿Y cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es que para generar este, se aprendió de la experiencia delante. Eso es el mismo caracterización de Cosmic. No es que uno sea 100% mejor. Eso se dependerá de las opiniones. El tema aquí es que la generación de Cosmic aprendió de los problemas que se presentaron tanto desde el método de fundamentos, matemáticos, todos esos, en las versiones, en las generaciones. ¿De qué se trata Cosmic? Bueno, ya vimos que Cosmic T tiene que ver con el dimensionamiento funcional. Al final del día, cualquier software, el alcance de cualquier software, tiene que ver con la cantidad de funcionalidad que se va a desarrollar. Hay varios estándares, como son estos de la IEEE, en el cual va desde la definición de un sistema hasta la identificación del S o las especificaciones de software. Aquí podemos identificar objetos de negocio, que son los objetos con los cuales interactúa el sistema. De la especificación de requerimientos de software, ¿por qué todavía se va a un nivel más arriba? Porque en la especificación de requerimientos de software hay requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Cosmic lo que mide son los requerimientos funcionales, y esta es la definición, es un conjunto, subconjunto de los requerimientos de usuario, lo que describe lo que el software va a hacer en términos de tareas y servicios. ¿Por qué es importante aquí? Porque para el tema de Cosmic, estos objetos de negocio se van a convertir en objetos de interés, posteriormente en grupos de datos que describen a los objetos de interés, y estos grupos de datos son los que se mueven dentro del software, y eso es lo que se mide. El esquema de cómo medir queda de esta manera. Entonces, yo puedo mover grupos de datos hacia adentro del software, se llaman entradas, hacia afuera del software, pasando por el límite que es el sistema. Puedo guardar, que se llaman escrituras, guardar grupos de datos, o leer grupos de datos. Este es el mecanismo de cómo funciona Cosmic, y es muy sencillo, y todo el software hoy en día cumple esta situación, desde el ERP, desde el Data Warehouse, desde los sistemas MIS, de los sistemas en tiempo real, del firmware, el que quieran. Entonces, esa es la gran relevancia de Cosmic. Ahora, ¿cómo podemos medir el software? Lo podemos medir antes de que se desarrolle el software. Es de la definición de requerimientos, o sea, los requerimientos de los artefactos, de requerimientos que se tengan. Llámenle casos de uso, llámenle SRS, llámenle el documento que quieran. ¿Sí? A través de los modelos de datos. También los podemos medir antes de que se genere el software. O documentos de arquitectura o de descomposición funcional. Ahora, la realidad es que casi nadie mide el software, casi nadie lo está midiendo, lo cual yo considero que es un error, ahorita porque haremos más por qué. Pero, ¿qué pasa cuando ya desarrollé el software? El software lo puedo medir a partir de los programas físicos, o a partir del manual de operaciones, o a partir de los diagramas o de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Esto en una analogía respecto de una casa es, yo puedo tratar de dimensionar o medir cuánto va a los metros de la casa desde los planos, o ya que está construida, pues medirla y obtenerle el tamaño. ¿Sí? Entonces, de esa manera funciona. Aquí les traigo un ejemplo para que vean cómo se observa una situación, un resultado, para poder medir el software. No sé si muchos están familiarizados, pero hay un software, unos requerimientos de referencia que se llama el C-Registration System. Este software lo generó IBM para cursos, algunos cursos de UML. Entonces, este C-Registration System presenta el diagrama de casos de uso, donde tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos de uso, tiene 5 actores. Estos actores son personas, estos de aquí son personas, estos de acá son sistemas. En ese sentido, lo que, haciendo el proceso que platicábamos anteriormente, es este, ¿no? De tener, después de los requerimientos, ya llegamos aquí a los casos de uso, aquí es donde estarían los casos de uso, se hace un análisis para identificar objetos de interés, grupos de datos, movimientos de datos. Se llega, ¿no? Se determina que este sistema tiene, así como tiene 2, 4, 6, 8 casos de uso, tiene 14 procesos funcionales. Proceso funcional es un nivel un poquito más detallado de algunos casos de uso, aunque para algunas personas sería el equivalente a casos de uso, dependiendo de cómo los realicen. Pero, si se fijan acá, viene un caso de uso que dice, no lo alcancen a ver, pero dice, mantener información del profesor. Obviamente, el proceso funcional dice, agregar profesor, actualizar profesor y borrar profesor. Por eso se incrementa el número de procesos funcionales. Porque la definición del funcional dice que es una serie de actividades que le genera un valor al usuario. Y el caso de uso, mantener al profesor, se hace más bien como para agruparlo. Bueno. Una vez que se determinan los procesos funcionales, lo que se determina es, utilizando las reglas del método, que son sencillas, y determinando cuáles grupos de datos se entran, salen, o se escriben, o se leen, se determina el tamaño funcional. Y aquí lo vemos. Donde podemos identificar que el proceso funcional de enviar calificaciones es el que más tamaño tiene. El de login, pues, tiene tres. ¿No? Este, lo pudiéramos identificar muy fácilmente porque pudieran ser tres. Viene el de mover, el de agregar el profesor 5, el profesor 6, y así está. ¿No? Aquí viene un análisis de la proporción de funcionalidad. Fíjense cómo que, cómo, a partir, a pesar de que aquí están los 12, solamente equivale a un 8%. La mayoría de la funcionalidad la pudiéramos ver en estos. ¿No? Entonces, esta parte es importante porque nos permite hacer análisis. Hay otra parte importante, porque con las reglas que son relativamente sencillas se puede llegar a tener esto. ¿Qué pasa cuando yo hago análisis por tipo de movimiento? Yo puedo identificar o llegar a tener una caracterización del software. Va a haber softwares que tengan más entradas, como este caso, que salidas. Va a haber, como este caso, tiene más salidas que entradas, pero hay unos que pudiera tener pocas salidas, más entradas, o más lecturas, o más escrituras. Eso nos permite tener una clasificación y eso también es importante porque hoy la clasificación se hace de manera empírica. En base, si es pequeño, si es mediano o es grande. Entonces, esto también nos permitiría tener el uso de cosas. Ahora, ¿qué otras cosas o para qué nos sirve el tener el dimensionamiento de tamaño y función? Nos sirve para poder estimar los proyectos. Una estimación implica el conocer o pretender identificar qué va a suceder a posteriori. Pero en todas las industrias, cualquiera que ésta sea, existe una relación en cuanto al tamaño que se genera y el costo o el esfuerzo. Es decir, si yo quiero construir mesas, mientras más mesas, más esfuerzo y más costo. Igual para el software, es una empresa de construcción, es una cosa que construye. Entonces, mientras más software, se tiene que tener más costo y más esfuerzo. Obviamente, hay temas ahí de economías de escala y todo eso. Eso hará que la línea en lugar de ser así, pues, sea, la correlación sea de esta forma. Eso afecta en ese sentido. Pero la relación exige. Entonces, si nosotros queremos tener estimados adecuados, que esa es una gran debilidad en la industria, y no tenemos esto, la realidad es que estamos estimando en base a juicio de experto y es el mecanismo más utilizado hoy en día. Eso presenta problemas. Hoy tenemos un rate, abajo se los presento, donde menos del 40% de los proyectos son exitosos. eso no debiera de estar sucediendo. Yo lo hago, a veces estamos viendo cómo se empieza a construir un edificio y va avanzando, avanzando, avanzando. Si pusiéramos un software que se construya a la par, veríamos cómo se termina antes el edificio y el software, en lugar de irse construyendo, pues, va siendo más complicado, más complicado, más complicado y menos. También nos sirve para la estimación tener adecuadamente una estimación repercute directamente en las ganancias. Esto es muy importante. Porque el sentido de la estimación es cómo hacemos que se genere valor tanto para el usuario como para la empresa que está desarrollando. Nos sirve para medir el desempeño de los proyectos. La productividad de cualquier cosa no de software se define entre la cantidad que se produce entre los recursos. Si nosotros no tenemos unidades estándares para determinar la cantidad que producimos, no podemos determinar la productividad. Hoy, y eso es un tema muy personal, yo considero que las fábricas de software van a tener un impulso muy grande, van a funcionar realmente como fábricas de software cuando adoptan modelos de medición funcional estándares. Ojalá que fuera este, porque es el que tiene mejor aplicación. ¿Por qué? Porque entonces vas a poder determinar tu productividad y tu productividad va a ser cuántas unidades de tamaño funcional por día hago, cuántas unidades de tamaño funcional por mes, cuántas unidades de tamaño funcional hace fulanito o sultanito. Eso es un tema de ingeniería de producción, no solamente de decir que tenemos una fábrica de eso. Podemos tener también el tema de velocidad de entrega, obviamente dividiendo el tamaño entre un tiempo determinado, cuánto es lo que estamos haciendo. Un tema aquí muy importante para la calidad, ¿cómo puedo saber si un software tiene más efectos que otro? Utilizando una unidad estándar, si yo veo que en promedio son dos errores por unidad de tamaño funcional, que en este, para el caso de Cosmic se llama Cosmic Function Points, yo puedo hacer esas comparaciones entre proyectos para ver cuál tiene mejor o mayor densidad de efectos. También nos sirve para poder tener el control de alcance. Si yo determino que voy a, yo necesito terminar en 11 meses, yo tendría que seguir esta línea. ¿Qué pasa si yo voy avanzando? Pues obviamente el tema de productividad que voy teniendo va a ser una menor productividad y voy a tener que identificar lo que necesito hacer para de aquí pasar para acá. Eso me implica incrementar la productividad en consecuencia incrementar las personas. El tema es que esto se hace de una manera formal. Hoy en día la mayoría de los administradores de proyectos lo hace, lo puede hacer pero de manera empírica. Entonces eso a veces se complica porque llegamos a tener temas de discusión en si los metemos o no los metemos por temas de recursos, no tanto porque vaya a generarse el valor. Entonces por eso es importante. ¿Qué nos sirve para hacer una evaluación de activos? Las empresas compran software pero el tema es que lo compran y ya no se usa. No, o sea una vez que se compra el software y se usa se puede evaluar qué cantidad o cuánta cantidad de activos de software tiene una empresa y eso se le puede dar un precio. O sea si evaluamos como cuántas propiedades tienes pues tantos metros y depende de dónde estén pues vale el metro un precio. Tú te puedes servir como un activo. Por otro lado también nos va a servir para controlar los proyectos porque yo el proyecto lo voy a ir controlando en función del avance que tengo. ¿Cuántas veces no hemos oído que dicen que el proyecto va al 80% y el 20% es lo que más tarda? Si aquí medimos lo que vamos a medir es la funcionalidad que ya se entregó no la que no se ha entregado la se entregó y si esa te dice que es 80% falta el 20% y lo vas a poder medir ¿no? O sea no lo vas a imaginar no lo vas a estimar no lo va a ser un tema subjetivo lo vas a poder medir y eso le da confianza al usuario le da confianza al administrador del proyecto y le da confianza a la gente que financia los proyectos. Bueno casi ya para terminar este más o menos seguramente conocen que existe el tema de reporte de Standish Group de 94 a 2010 dicen que estos son la cantidad del porcentaje de proyectos exitosos este es los proyectos que se excedieron y estos son los que se cancelaron juntando estos dos y sumándolos nos presenta una gráfica de esta respecto de los exitosos los exitosos son los azules si se fijan vamos teniendo un cono que ya no va avanzando mucho aquí se implementaron muchas prácticas se han implementado muchas prácticas es lo que ha permitido que esa brecha se reduzca pero aquí lo que vemos es que ya no va a reducir mucho si no hacemos cosas diferentes Einstein lo dijo si haces lo mismo los resultados van a ser lo mismo y se puede ver aquí que no se estima una muy de mucha ventaja para el tema del software porque las prácticas que eran mejores prácticas aquí hoy son prácticas comunes y ya llegamos a este en ese sentido la definición de ingeniería del software nos dice que es un enfoque sistemático disciplinado y cuantificado si nosotros nada más estamos usando modelos estamos hablando modelos como CMMI PMB KITIL VALIT PRINCE todos los que consideren ROOP o sea estamos enfocándonos principalmente al tema sistemático y disciplinario ¿qué pasaría si hacemos algo distinto y ponemos cuantificable desde un punto de vista estándar? realmente es lo que nos falta para implementar la ingeniería por eso lo complicado el nivel 5 en CMMI porque empiezas a medir el tema es que muchas veces se miden cosas que no son estándares si empezamos nosotros a medir cosas estándares desde el principio eso va a facilitar las cosas me voy a saltar esta porque creo que no puedo mover la lámina pero atrás de esta había una lámina donde solamente estaban estos edificios no había nada esto es en Dubai entonces la cuestión aquí era si podemos llegar a crecer todo esto pero necesitamos hacer ingeniería si ellos no hubieran hecho ingeniería ingeniería civil pues no hubieran podido construir esto si hubieran sido solamente artesanos pues tendríamos muchas casitas por aquí pero no edificios pero bueno me la salto en 2012 se hizo una estadística David Consulting Group donde evaluaron cómo se utilizaban los métodos de emisión de tamaño funcional en Europa en la India en América del Norte y en Sudamérica obviamente se determina que el mayor uso es de Function Points porque fue el que se generó en 79 pero fíjense lo sorprendente después solamente es estándar este solamente es estándar solamente estos dos son estándares y de los estándares el que le sigue es Cosmic que salió en 2000 pero el que sigue después del nivel de Function Points es líneas de código y líneas de código ya vimos que presenta una serie de desventajas impresionantes y hoy todavía la gente piensa en líneas de código eso necesitas cambiarlo necesitamos cambiarlo para generar un valor importante ¿cómo estamos en México? en México 33% utiliza algún otro método de medición que no es específico 22% utiliza casos de uso algo que no es estándar de la primera generación pero no es estándar ¿por qué no es estándar? pues ya dijimos que los casos de uso no son estándares 10% objetos físicos o sea ya vimos que también tiene un tema como este que es de casos de uso 10% puntos de historia y este 10% tiene que ver por el impacto que han tenido las metodologías ágiles pero este tema de medición no importa si es metodología ágil o no el tamaño del software es funcionalidad y esa ya hay un estándar para medir líneas de código 8% Function Points 8% otro método de la primera generación 4 y puntos de función Cosmic 2 este también es un estándar de la primera generación si lo evaluamos realmente pasar en México de una situación del 2 al 8 son 6 puntos porcentuales hoy vamos a poder tener un mayor valor utilizando Cosmic que utilizando Function Points y el costo no es muy grande hoy te va a costar lo mismo usar Cosmic que usar Function Points porque casi nadie lo está usando ¿cómo estamos en México? bueno si se fijan esta es una representación de la gente cómo visualiza o cómo accede a la información referente al tema de medición de software en Asia vemos que hay un gran auge porque son las fábricas grandes de software en la India en México pues con trabajos aparecen entonces hay mucho por hacer y ese mucho por hacer nos toca a nosotros entonces a eso a eso se le signó el año pasado hicimos el primer examen de certificación aquí en México para Cosmic anteriormente yo era la única persona que estaba certificada desde 2009 el año pasado se hizo un examen de certificación se incrementó a 5 pero Polonia el año pasado digo desde antes antes del año pasado no tenía ninguno y Polonia hoy tiene 55 porque estuvo o se implementó Cosmic como mecanismo para todo el gobierno de seguir dar seguimiento y evaluar y medir y estimar proyectos hoy en México en las nuevas políticas se menciona Cosmic que ya es una norma mexicana y se está impulsando ojalá que eso nos permita llegar aquí a dar un gran salto como lo necesitamos la norma mexicana relativa a Cosmic se generó primero aquí que en Polonia se genera primero en México que en muchos lados pero no hemos tenido ese impulso Cosmic es el consorcio este consorcio se funciona a través de representantes en distintos países Spinger es la empresa representante o el vendor en México de Cosmic además aquí está el International Advisory Council como les mencionó Vanessa nos encargamos de ver la difusión de este método en México hoy es oficialmente el vendor y se está trabajando con esto que es una base de datos internacional también ya está en trabajo esto para poder generar modelos de estimación en Spinger se genera el Special Interest Grupo en Cosmic que en este que el blog se los doy ahorita porque no creo que no lo puse en la opinión pero ahí se trata o se tratan distintos si se tratan se publican se mencionan algunos temas relativos a Cosmic con la finalidad de difundir aquí está el blog por mi parte eso es todo aquí está el blog del Grupo de Interés de Cosmic en México los invito a que se sumen a que participen a que participen a que se integren y que le vayan dando seguimiento a esto yo estoy seguro que les puede ayudar a poder dimensionar a poder estimar a poder tener un mejor control de proyectos y en consecuencia darles un valor adecuado a sus usuarios creo que terminamos justamente 45 minutos no sé si quieran hacer preguntas no sé si toma el control BANE hola y por favor les pido que todos los que tengan alguna pregunta o comentario para Francisco lo vayan poniendo ahí en el chat por favor para que Francisco las vaya leyendo ahí ya van apareciendo preguntas Francisco si gustas leerlas bueno ok me preguntan que si existe apoyo de México First para esta certificación estoy trabajando en eso se está enviando la propuesta para México First con la finalidad de que ustedes aprovechen esos descuentos mientras no sé si si me contactan y comentan que estuvieron en este software podemos buscar en el webinar del software podemos buscar algún descuento mientras se se aterriza todo el tema de lo de México First o sea es algo tardado por ahí todavía no está listo la otra pregunta es que es lo que a tu punto de vista hace fuerte Cosmic desde mi punto de vista lo que lo hace fuerte es que no está basado en una representación estadística que digo perdón que no es en base a una representación estadística es en base a una representación del software cuando tú manejas temas estadísticos por ejemplo el caso de Function Points para proyectos muy chicos ni muy grandes funciona porque la muestra que se tomó fueron 22 proyectos de un tamaño específico entonces no sabes que va a pasar con los proyectos más grandes ni con los más chicos para el caso de Cosmic como es una representación tú no tienes límite inferior cuando tienes un límite inferior son unidades de tamaño funcional los dos Cosmic Function Points porque a fuerza vas a meter al menos un grupo de datos y lo vuelves a sacar o lo escribes o algo haces con él entonces por eso son dos pero hacia arriba no tienes límite entonces esa parte es muy importante que no es un tema estadístico el otro punto que lo hace fuerte es que es consecuencia de la experiencia de lo anterior no es que Cosmic haya surgido de la nada y que ahora es el mejor no, no, no ese es el tema el tema es que muchas de las personas que trabajaron en los métodos de medición de software durante los últimos 30 años hoy están volteando al tema de Cosmic porque contribuyeron a generarlo esos son elementos muy fuertes que manejan por lo que entiendo la siguiente pregunta dice por lo que entiendo Cosmic se basa en entradas y salidas a usuario y base de datos ¿qué pasa con la complejidad de procesos? por ejemplo los de los de inteligencia artificial requieren proca entrada y salida pero son procesos complejos ¿cómo se dimensionan? ah pues esta es una pregunta muy interesante mira si tienes razón en el sentido que se basa en temas de entradas y salidas para los que son muy complejos el problema principal es que no hay un estándar para determinar la complejidad aunque pudiera medirse la complejidad algorítmica aunque atiende eso a otras a otras situaciones sin embargo donde tú ves reflejado el tema de la complejidad es voy a dibujar aquí en esta lámina espero que que me vean supongan que para un proyecto normal si están viendo lo que se está dibujando a ver si alguien me contesta nada más para saber bueno no se ve bueno donde ves el tema de la complejidad cuando tú generas estimaciones ah si ya vi que si por ejemplo si yo tengo un proyecto normal no a lo mejor yo tengo una serie de puntos un proyecto que me dan esta línea y a lo mejor un proyecto de ingeniería artificial lo que voy a tener es unos puntos distintos que quiere decir eso que para un tamaño del software un proyecto normal el costo o el esfuerzo sería este pero para inteligencia artificial de este mismo tamaño sería este la complejidad de un mecanismo estándar hoy para medirlo pero tu delta de complejidad pudiera estar analizándose pudiera identificarse aquí pero no directamente en Cosmic ahora Cosmic te da la posibilidad de que tu generes agregados para definir o para medir otras características es decir tu dices Cosmic mide tanto más otro mecanismo o otra cosa que hayas utilizado para determinar la complejidad es un tema muy interesante yo he estado planteando algunas propuestas todavía ninguna en conferencias que se haya sido a nivel internacional pero se está trabajando para tratar de identificar eso ok espero que haya resuelto eso José Gutiérrez en IFPUG se tiene un factor de ajuste definido por la complejidad del ambiente y sistema en base a cuestionarios como lo como lo resuelve o se maneja en Cosmic ah una pregunta muy interesante también el estándar de Function Points es sin factor de ajuste y es sin factor de ajuste porque lo que lo que definió el estándar para medición de tamaño funcional es la funcionalidad el factor de ajuste lo que hace es solamente mover más o menos 35% hacia arriba o hacia abajo la estimación de tamaño que tú hiciste pero eso no tiene que ver con la funcionalidad tiene que ver justamente como lo mencionas el ambiente Cosmic no es que lo vaya a manejar o que haya un factor lo que se hace es dimensionar el tamaño funcional eso como la complejidad al final del día al ser un factor ajeno a la funcionalidad se identifica en esta misma parte que les dibujaba en la variación de la clasificación de los proyectos si tú vas a tener proyectos más complejos es muy probable que hacer un proyecto de esos te lleve más esfuerzo o te cueste más pero esta misma caracterización se da por tecnología a lo mejor para Java te resulta este menos o más costoso en esfuerzo que para .NET pero también se va a dar habrá que depende de la clasificación de los proyectos pero para temas de complejidad o otros temas de ajustes en ambiente no se consideran como estándares en ninguno ni de la primera ni de la segunda porque la funcionalidad no tiene que ver con el ambiente otra pregunta ¿el concepto de Function Points que manejas es similar a los puntos ágil? no, no no tiene que ver o sea el concepto de Cosmic Function Points es una metodología orientada a una serie de elementos como les dije o sea un Cosmic Function Points tiene que ver con los movimientos que hagas de datos a través de las reglas que son entrada salida escritura lectura no es como los puntos de Scrum porque los puntos de Scrum si mal no recuerdo y si mal no recuerdo son la ponderación que haces en método Delphi de que cada quien da cuántos puntos le das cuántos puntos le das a esta cosa que quieres hacer y entonces te va generando y sacas por ahí más o menos la estimación los puntos de Scrum desde hasta donde me acuerdo son para generar un estimado de cuánto esfuerzo aquí lo que te da es generación propia de métodos estadísticos que haces es medir no estimar desde el punto de vista subjetivo entonces no son equivalentes el único estándar que hay para medir una característica de software es tamaño funcional y los métodos que les puse ahí de primera y segunda generación son los estándares que existen y hoy traté de plantear cuáles ventajas pudiera tener Cosmic sobre los otros pero no dejan de ser estándares ¿ok? ¿qué perfil debería certificarse en Cosmic? yo te diría que los bueno es que aquí está complicado porque si me dices ¿qué perfil debería? pues yo soy PMP ¿no? ya me certifique o sea el tema aquí es yo te diría que ya como certificación de administradores de proyecto líderes de proyecto desarrolladores testers todos los que consideres ¿quiénes no? los ejecutivos ¿no? ¿por qué ejecutivos no? porque ejecutivos lo que necesitan es tener un curso ejecutivo para entender de qué se trata Cosmic pero todo el tema de ya operarlo ya medir ya todo eso sí debiera ser un nivel un poco más de operación yo por eso pienso en desarrolladores testers líderes de proyecto y probablemente administradores de proyecto para que tengan manera de darle seguimiento a esos proyectos ¿no? déjenme ver si hay alguna otra sí ¿cómo se realiza la medición del tamaño del proceso funcional? un ejemplo me ayudaría mucho híjole aquí gráficamente a ver vamos a suponer voy a obviar aquí las reglas porque pues hay algunas reglas que no nos va a dar tiempo pero vamos a suponer que este es tu software y es un alta de un catálogo de un usuario entonces implica que mi grupo de usuario el el grupo de datos es el usuario el 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 grupo de datos es el usuario el grupo de datos son los atributos del usuario nombre, apellido, edad lo que quieras y el movimiento de datos es una entrada porque yo voy a meter un usuario y después va a ser una lectura una escritura porque yo voy a escribir ese usuario hay otras reglas que te van a hacer que tengas otro de salida para los mensajes y varias cosas pero en este sentido yo lo que te diría es para este proceso funcional de darle a un usuario a lo mejor tiene tres oye ¿qué pasa si además de darle a un usuario tienes que enviar un mensaje? ah pues entonces implica otras cosas va a depender de la lógica que esté en el proceso funcional esto hay una serie de reglas y los que les interese yo espero abrir unos cursos de capacitación próximamente y con mucho gusto lo podemos tocar ahí tocamos ejemplos a fondo se hacen mediciones de proyectos tiempo real y se hacen mediciones de proyectos mis espero que haya ayudado ese ejemplo sencillo ifpug ofrece esa alternativa fuera del estándar cosmic ofrece algo similar para complementar mi estimación por cosmic function points no ahí es importante otra vez ese no es que te ofrezca un complemento o sea cosmic así como el estándar de function points lo que te hace es ayudarte a dimensionar el otro factor lo que te hace es ayudar a estimar tú cuando mides en cosmic tienes la cantidad por este lado y tu esfuerzo y tu costo por acá tú aquí lo que tienes es un modelo de estimación ya lo tienes implícito ya no te necesita ofrecerte nada porque te lo da automáticamente cuando tú correlacionas la cantover o funcionalidad contra el esfuerzo y el costo el otro de function points te lo dan porque se lo hicieron en un estudio estadístico en una empresa que se llama IBM que opera de manera distinta a ti y obviamente estaba acotado a una serie de tecnologías y se dieron cuenta que cuando hay otras tecnologías no se comporta de la misma manera tú cuando mides tus proyectos y los correlaciones contra tu esfuerzo y tu costo de tú como tú estás trabajando tienes implícitamente ese valor no necesitas considerar algo más otra pregunta dice si no es considerar el lenguaje de programación cuando se habla de herramientas que nos ayudan a codificar háblese de cuarta generación donde están prefabricadas varias funciones o librerías de reproducción a ver pero no la entendí ah la pregunta es que si no es considerar el lenguaje de programación cuando se habla de herramientas que nos ayudan a codificar háblese de cuatro programación donde están prefabricadas varias funciones o librerías de reutilización que ya se tienen en la institución ok no se considera voy a pasarme a esta porque creo que ya ahí está muy rayado no se considera y por qué no se considera vamos a volver al mismo ejemplo si yo tengo una correlación entre cantidad y esfuerzo en Java va a ser así pero si yo lo estoy haciendo la misma funcionalidad la misma funcionalidad en cuarta generación a lo mejor el esfuerzo es esto o sea no es que no lo considere el tema es que el impacto real es en que tu costo o tu esfuerzo se disminuye por el uso de la cuarta generación y lo que tú vas a tener es un mecanismo para poder estimar cuando quieras hacer una software en cuarta generación cuánto te debe de costar el esfuerzo entonces si lo considera está implícito qué bibliografía podemos consultar sobre estos temas híjole no la tengo aquí pero si me escriben ahí en ese se las mando con mucho gusto hay un par de de libros en el sitio de Cosmic encuentran muchos papers el único problema de los papers es que son papers que se han presentado en distintas conferencias y pues algunos tienen un nivel de complejidad alto pero bueno si se si existe si existe información la última pregunta bueno no sé si sea la última pero sí creo que es la última ¿existe alguna herramienta para administrar la información de las estimaciones? ok el tema de la administración realmente lo que tienes es lo que necesitas generar es una base de datos ¿no? en esa base de datos lo que haces después es a través de de una serie de herramientas estadísticas generarla pero lo que está atrás de la base de datos más bien es el proceso de administración o está ligado a la administración de proyectos entonces no es como tal una herramienta existen herramientas para poder estimar o sea posteriormente ahí en Spinger verán que se va a generar un micrositio que se llama MEPE que es Mecanismos de Estimación de Proyectos y Evaluación y lo que se van a poner ahí son herramientas específicas para estimar para darle seguimiento a los proyectos para evaluar la calidad pero una herramienta para estimar la información de las para administrar la información de las estimaciones hoy en día yo lo hago a través de consultoría no se hace a través de alguna herramienta como tal la consultoría normalmente lo que se está implementando es un concepto que se genera de Software Contability Office que es una capa abajo de la PMO que lo que hace es estar midiendo y generando los reportes de medición de productividad de estimación y eso se le pasa a la PMO pero hoy se hace a través de consultoría ¿existe alguna aplicación gratuita con la implementación de Cosmic para poder realizar la estimación? Otra vez no es que haya una aplicación gratuita para la estimación no tengo no tengo manera de presentarles información que tengo en mi computadora porque está en la presentación pero la base de datos lo que tiene es mil proyectos por ejemplo y esos proyectos ¿en qué se midieron? el esfuerzo el tamaño y luego lo que viene de ahí es ¿en qué plataforma? ¿para qué tipo de proyectos? ¿si es para gobiernos? ¿si no es para gobiernos? ¿si fue para bancas? ¿si fue un middleware? ¿si fue lo que sea? y en base a eso se genera una estimación pero no hay una aplicación gratuita para generar la estimación creo o recuerdo que hay alguna para registrar la medición en Cosmic pero eso y Excel es lo mismo ¿no? o sea porque tú la puedes registrar en Excel lo importante es cómo la vas a meter en la base de datos que esa base de datos te sirva para generar las estimaciones ¿no? o sea no hay una herramienta que tenga o bueno no que yo conozca que hay una herramienta que te permita que te permita tener esa 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 flexibilidad ¿no? para meterla si si me preguntan se está generando una pero es complicado porque tienes que meter ahí muchos temas estadísticos ¿no? entonces para generar ahí temas de estimación pues ya no es una herramienta tan fácil de tan fácil uso ¿no? necesitas buscar hacer una herramienta muy 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 sencilla que puede utilizar toda la gente ¿no? les voy a decir alguna otra bueno el tema de las herramientas si esta parte que dice que el vendor es Spinger ahí en el sitio de Cosmic pueden ver hay algunos que ofrecen herramientas pero no es para estimar sino para registrar los datos leo la pregunta dice independientemente a la plática que se está viendo muy buena por cierto gracias un problema real de la estimación del software no está en saber o no saber los métodos modelos utilizados exactamente a mi punto de vista radica en la cultura de los clientes quienes por costumbre siempre intentan recortar los tiempos por cualquier razón los cuales quizá ya se hayan justificado a través de un modelo muy interesante tu pregunta fíjate que normalmente la industria de software se dice que es está manejada o es por las fechas o por el usuario user drive driver pero el tema ahí es si te pones a pensar o sea imagínate que hay usuarios que hoy son clientes y que han pasado por N personas de software y que algunos por general es un valor muy pequeño les han cobrado mucho dinero y otros que no les han cobrado tanto y han terminado tarde y la mayoría porque como ya vimos el 60% o más no terminan los proyectos adecuadamente obviamente lo que buscan es tratar de poner contratos más leoninos permíteme decirlo con la finalidad de poder ellos no perder pero yo te aseguro que si tú haces más que el tema de que sea cósmico es el tema de que ellos entiendan que su funcionalidad equivale a X cantidad de unidades de tamaño funcional y se los pones en su idioma como si yo les dijera ahorita equivale que te voy a construir mil metros de software y le vas dando un seguimiento puntual de tal manera que ellos van a identificar que esta funcionalidad que ellos les entregas equivale a dos metros ¿no? eso va a ir cambiando hoy en día los contratos la realidad es que los clientes buscan pagar menos porque tienen mucho riesgo muchos de los clientes nunca obtienen o no obtienen lo que buscan por el precio que pagan cuando tú el tema de este método no es en general el que lo uses y ya o sea el tema es lo que desencadena ¿no? y lo que desencadena es que exista una mejor comunicación y un paradigma similar a este se dio cuando surgieron los casos de uso o sea la gran ventaja de los casos de uso que planteó Jacobson desde antes de UML era esa que te permitía interactuar con el usuario si tú le planteas al usuario un mecanismo donde vas a ver los metros de software que necesita que se le hagan yo te aseguro que va a ser muy fácil y eso tiene una repercusión como te decía en los contratos hoy hay contratos que dicen necesitamos definir cómo se va a estimar cada pieza de software que vamos a hacer o cada orden de trabajo es como decirle a un pintor que van a definir el mecanismo en que te va a estimar el costo no, tú solamente necesitas decirle cuántos metros quieres pintar y él sabe cuánto te va a cobrar porque eso te permite a ti comparar con otros más entonces es muy importante tu pregunta y si necesitamos jalar ahí a los clientes convencerlos o utilizar otros métodos de estimación otros métodos de estimación donde implique el tema de variables subjetivas o de temas de entorno que normalmente son estimaciones en entornos de alta incertidumbre si quisieran información de eso también con mucho gusto se les puede proporcionar creo que ya son todas no sé si hay alguna más creo que hay alguien que está escribiendo ¿cuál es el siguiente paso? me preguntan que si habrá un curso si habrá un curso ahorita el curso que se movió de hecho de esta semana iba a ser en Veracruz la realidad es que espero hacer un curso por ahí de junio y julio posterior al curso tendrá que generarse una certificación o sea se genera un esquema de certificación hoy es importante porque este tema de la normatividad se publicó dentro de la estrategia digital nacional entonces supongo que va a generar por ahí un tema importante y espero poder detallar otros temas de webinar con software guru si les genera interés referentes de estimación y todo eso podemos atacar más ahí otros temas digo y ojalá que haya oportunidad de vernos en el evento de software guru de los 10 años y por ahí estamos de todas maneras tienen mis datos pongo la última lámina donde está mi correo y o si no en este blog o les voy a mandar ahorita el blog personal para que tengan ahí todos los datos en el blog personal se publican temas de medición de estimación de distintas cosas y en el de CIC Cosmic MX solamente cosas relacionadas con Cosmic entonces voy a escribir aquí en el correo mi blog personal bueno pues muchísimas gracias Francisco por tu participación del día de hoy y este tema generó mucho interés así que ya veremos webinars y cursos en línea posteriores para que fortalezcamos la parte de dimensionamiento de proyectos de software y pues un gusto haber estado con ustedes el día de hoy les recuerdo que todos los miércoles son días de Launcher Learn y la próxima semana para los que todavía no se hayan registrado tenemos el webinar cómo innovar y que no importe la competencia con el ponente Julián Gómez los esperamos entonces su registro y nos vemos la próxima semana que tengan todos una excelente tarde que nos vemos Gracias.